Música Música Hola, hola señores, bienvenidos a mi canal En Tendencia con Eri Genera Quiero darle muchísimas gracias a las personas que se han suscrito Y si tú no lo has hecho, por favor hazlo y dale a la campana Para que te lleguen notificaciones acerca de los nuevos contenidos que vamos a tener por aquí Como les prometí anteriormente por redes sociales Por aquí les traigo el video del Miss Venezuela Para nadie es un secreto que Venezuela enfrenta una crisis Sin embargo, el Miss Venezuela ha tratado de posicionarse o de mantenerse Como uno de los principales concursos a nivel internacional Es por eso que por aquí te traigo, según mi opinión Las candidatas que pueden alzarse al título del Miss Venezuela Miss Venezuela Mundo, Miss Venezuela Internacional Y la chica que va al Miss Universo No se lo pierdan Y en la posición número 8 tenemos a Miss Huarico Elizabeth Ramos A Elizabeth la coloque en la posición número 8 Porque considero que tiene todos los atributos para alzarse con la corona del Miss Venezuela Siento que le falta evolución, pero todavía hay tiempo Vamos Miss Huarico Ella tiene 23 años En la posición número 7 tenemos a Miss Zulia Miss Zulia tiene uno de los rostros más bonitos de esta edición Ella es Mariangel Villasmín Considero que es una de las candidatas para optar al título de Miss International Vamos Miss Zulia Vamos Miss Zulia Vamos Miss Zulia Y en la posición número 6 tenemos wow a la espectacular Miss Portuguesa Lissandra Chirines Coloque a Lissandra en la posición número 6 Porque siento que es una de las candidatas que tiene la explosión necesaria que debe tener una Miss Venezuela Tiene excelente pasarela Ella es estudiante de comunicación social Y cuidado con Lissandra porque puede quitarle corona a más de uno Muy bien Lissandra Muy bien Lissandra En la posición número 5 tenemos a la espectacular morena Miss La Guayra Ismelis Velázquez Ismelis es una de las candidatas más talentosas de esta edición Y considero que debe optar para el título de Miss Muñoz Felicidades Miss La Guayra Vas muy bien En la posición número 4 tengo la espectacular Elisa Vega Siva Miss Distrito Capital Les confieso que era una de las favoritas para llevarse la corona Lamentablemente en los medios de comunicación no la vives en vuelta pero puede arrebatar corona Tienes todo para ganar Miss Distrito Capital Estudiante de Odontología En la posición número 3 tenemos a Valentina Sánchez Miss Nueva Esparta Ella es escritora y productora de TV Tiene experiencia en concurso internacionales En la posición 2 tengo a la espectacular y bella Miss Miranda Wow, Lissette Materal Lissette tiene todo para ganar, es una chica completa e integral La veo para el Miss Universo Miss International Soy periodista y además ahora soy Miss Eso significa que tienes la oportunidad de demostrarle al mundo que puedes cambiarlo Que puedes ser un agente de cambio conociendo cuáles son sus emociones Por ejemplo, cuando eres actriz tienes la oportunidad de conocerte muy bien a ti mismo Ver como las personas te quieren conocer, saber que les puedes dar de ti Y además conocer sus emociones Entonces eso te ayuda como a esforzar esa empatía que debe existir en ti Por eso quiero seguir en los medios de comunicación, quiero seguir haciendo arte Porque siento que los medios de comunicación son el instrumento fundamental del desarrollo en cualquier país Porque a través de los medios de comunicación puedes educar Así que como periodista, como Miss o como mujer ese es mi principal objetivo actualmente Yo me considero una persona muy arriesgada, se los digo porque estoy en tres mundos totalmente diferentes El mundo de la medicina, el mundo financiero y hoy en día como Miss Venezuela Representando a mi querido estado que me gusta mucho también la animación Y bueno, realmente yo creo que la vida nos pone muchísimas oportunidades y no las podemos desaprovechar Así que yo creo que hay unas curvas que tomamos en nuestra vida, como dicen, que son oportunidades paralelas Que nos llevan a un mismo camino Así que cada uno de los retos que yo asumo lo hago con toda la responsabilidad, compromiso, disciplina Y espero, bueno, siempre llegar al éxito en cada uno de los que me... Bueno, y como acaban de ver, de número uno coloqué a Alejandra Conde Miss Aragua, ya que me parece una chica espectacular, súper completa Y que puede ir tanto al Miss International como al Miss Universo Espero que les haya gustado este video Por favor, si no se han suscrito, vayan y háganlo También toquen la campana para que les lleguen las notificaciones Acerca de los próximos contenidos que vamos a tener por aquí Muchísimas gracias por vernos En Tendencia con Erigenera es presentado por El Venezolano Food Delivery Comida venezolana enviada a casa El Venezolano Food Delivery